Si mi novia está viendo esto, te dije mi amor, llévalo al servicio, pero... Chequen flaco, ya vienen al rescate los caballos del Zodíaco, los hombres de negro. Oye, pero el poncho no viene, ah, si viene, es que como le pesa también. ¡Hola Chocomix! ¡Cáritas, güey! ¡Quita del freno de mano poncho! ¡El freno de mano no importa! ¿Están diciendo eso? ¡Ni parece que es mi carro! ¿Pero qué pasa, flacos? Bienvenidos a otro video operativo más del comandante Piox. El día de hoy, flacos, estoy algo triste. Me encuentro a las espaldas del garaje de Car Mechanic IKDW. Porque lamentablemente, el día de hoy, el flaco móvil, la Pau Patrol, donde me andan moviendo para grabar videos, donde me muevo para ir a trabajar, ya no funciona. Lo decidí traer aquí al garaje de todos, de chulame el flaco. Aquí lo voy a meter, de hecho yo le voy a cambiar otra vez el grab, vamos a tener otro forro. Vamos a quitar el blanco, el negro, vamos a cambiarlo chido, porque de hecho tiene varias fallas, flacos. Una de ellas es que ya no le prenden sus calaveras, de que los rines vienen en un mal estado. De hecho, en la parte de enfrente traigo la refacción. Aquí traigo su rin, viene ponchado. No, ya lo traigo, pero he hecho un fiel. Ya me abre la cajuela, chequen nomás, flacos. Aquí está el rin, ya lamentablemente ya no sirve. Viene de soldado, el llanto ya está, ya no sirve, tampoco. Vamos a ver qué pueden hacerle. Así que lo trajimos con los mejores. A darle crack, a darle crack. Chequen, flacos, ya vienen al rescate los caballos del zodíaco, los hombres de negro. Oye, pero el poncho no viene, ah, sí viene. Es que como le pesa también, pues dije, a lo mejor no viene. Ah, ¿qué onda mi rulo? ¿Qué pasó, bandano? Ya no ponen esta madre. De hecho, flacos, llegaron aquí los amigos de IKW y Carmecanic. Y ahorita ya van a ver qué show, qué es lo que tiene. Es que de por sí el carro ya venía un poquito afectado. Yo le dije a mi novio, llévalo a su afinación, pero mujeres son mujeres. No saben de carros. No es cierto, pero sí, sí la cargó mi novio. No sé cuánta van a hacer magia. Echo aquí, parejita, ya lo está checando. Ya nos están marcando unos códigos de error en la computadora del motor. Y pues ahorita hay que llevarlo al taller para checarlo. Tú mi poncho, ¿qué crees lo que tenga así, así, tú al ojo de buen cubero? Pues mira, ya sabemos que le hacía falta su servicio de mantenimiento. Esperemos que sea algún inyector o que sea empujillas. A ver, que sea algo simple. Pero de todos modos, ahorita llegando al taller, hacemos un diagnóstico general para ver qué fue lo que falló. Yo creo que le falló el aceite. ¿Cómo no toma agua este carro? Como ustedes saben, flacos, pues uno como ciudadano, como persona, tienes que traer tu carro en regla. Pero más aparte, tienes que traerlo al 100. Tienes que traerlo de una forma, pues que el carro no se te quede, que los carros tengan buenas llantas. Que no se vaya a ponchar en el camino. Porque usar un carro es peligroso si no le das un mantenimiento adecuado. El día de hoy no se firmó ningún accidente, gracias a Dios. Pero, pues miren lo que está pasando, estamos empujando el flanco móvil. Así que va entrando al garaje de Dao. Ya no estoy bien, ya no estoy bien. El carro, ya de las michis de Tepito, sufrió un accidente. Está muy rayado, se alcanza a ver en la cámara. Desgraciadamente el auto ya viene en mal estado. De hecho, no traigo ni sus rines originales, traigo la refacción. Chequen, y no puedo manejar muy rápido. Pero aquí, en este lugar, como lo ven, aquí va a suscitar la magia. Aquí van a cambiarlo por un Ferrari. Y el Ferrari lo hacen un Porsche. Así que flacos, quédense, porque así la transformación de un vehículo en IKW y en Car Mechanic. El comandante Piox está de suerte para todos sus flacos. De hecho, aquí mi amigo de IKW, Car Mechanic y Ministry Zone van a regalar en rifa tres cosas de los que ellos saben hacer. Por ejemplo, mi tocayo, tres full wrap. Tres full wraps, banda. Les he dado tres servicios de mantenimiento mayor. Y tres audios con pantalla. Lo único que tienen que hacer es seguir las tres cuentas, porque como lo vamos a rifar en la computadora, va a ser totalmente legible. Y si ustedes no siguen a uno de ellos, automáticamente quedan descalificados. Ya encontramos el problema y yo soy del área de vinil. Pero mira, el problema, las poderosas del llanero. Chequen flacos, a continuación el jefe les va a inyectar semillas del ermitaño al buen flacomóvil. Vamos a hacer un lavado interno del motor antes de cambiar el aceite para que salga toda la suciedad con el aceite viejo. He hecho flacos por razones de que voy a ir a trabajar a la policía. Lo dejaré una semana porque también le van a poner un wrap. El jefe Poncho, el jefe Raulito van a grabar desde su celular. ¿Por qué no dejamos la cámara para que ellos graben y lleven todo el procedimiento hasta que termina esa ramfla? De hecho, pues aquí es el cajón de las ilusiones, el cajón donde sus sueños se hacen realidad. En un par de días, ¿cómo queda el flacomóvil? Va a quedar facherito. Me han sorprendido muchas veces y espero que esta no sea la excepción. De hecho, pues mi auto tampoco trae audio. También le vamos a poner un poquito de audio para escuchar las cumbias, esas que escuchan en Tepito. Oye mi Ramón, échate una cumbia para bailar. Ustedes ya lo han visto flacos, que la última vez el flacomóvil quedó como el chulo móvil. Ahorita sería otra estética del automóvil. Es correcto. Así que te vamos a dejar la cámara, Poncho, te dejamos un celular. Claro, sí. Para que vayas grabando día a día qué es lo que le van a hacer al flacomóvil. Todos encargos. A detalle, lo vamos a documentarlo para que tengas tu video al 100. Y chequen flacos, no es mentira, eh. Ya pedí el Didi porque el flacomóvil allá se va a quedar. Ya estamos todos afuera, no es mentira. Derian y Miguel llevan sus maletas. Ya llegó el Didi porque nos abandonó en esta misión. La Pau Patrol no jala. Pues flacos, después de casi una semana y media que dejamos al flacomóvil. Ahorita voy a recogerlo. De hecho, les he comprado unos obsequios a los amigos de IKDW. Les compré un trallercito a cada quien y una buena botella. Ya saben, para terminar como cuando terminamos con el toque show en las Michi de Tepito. Pues ahorita ya vamos en camino. Espero ver a mi flacomóvil como un carro de rápido y furioso. Así que vámonos. Pues flacos, con la novedad que ya llegamos al garaje de IKDW y de Car Mechanic. Pero no nos dejan entrar que todo tiene que ser sorpresa. O sea, siento que el flacomóvil quedó facherito, facherito. Ahorita les voy a enseñar. Pues sí voy a hacer una impresión chida porque al fin de cuentas no he visto a mi carro en una semana y dos días. Ahorita lo van a ver. De hecho, aquí me tienen afuera. No me dejan pasar porque quién sabe. O a lo mejor ya lo destartalaron más feo. Listo, flacos. Después de casi 10 minutos esperando aquí afuerita. ¿Cómo es eso, banda? Ya me dieron luz verde. Ya dijeron, comandante, pásale. Y no al retén, sino a ver al flacomóvil. Vamos a ver. Esperemos que le guste al flacomóvil tal cual como lo pidió. Ahora vamos a ver que show. Ahora sí ya, flacos, vamos a entrar. Vamos a ver al flacomóvil. Lo están haciendo cardíaca, eh. A ver, EFA. ¡A la hostia, tío! Les voy a enseñar todavía un perro. Ni parece que es mi carro. No, eso está muy perro, eh. Se los voy a enseñar. En esta ocasión le hicimos un full grab. En color azul, mate. Lo cual le hicimos todos full grab. Le instalamos todo el negro gloss. Le pusimos estos pequeños gráficos para darle un toque diferente. Le pusimos unos espejos en negro gloss. En la parte de la fascia trasera también le colocamos un detallito en negro gloss. Igual en la parte de enfrente le pusimos lo que fue boca negra para que se viera más amplio. Algunas cositas ya las tenía de la primera vez que el comandante nos confió su auto. Y pues prácticamente así es como quedó con el azul. Le instalamos esta vez. Le pusieron unas luces ámbar. Las luces blancas y amarillas no incurren en algún delito. De hecho, si alguna vez vemos algún percance o algo así, un accidente, pues podemos prender las luces y apoyar a la ciudadanía. Pero chequen, hasta le pintaron la parrilla. Obviamente tienen la placa de casa. Les voy a enseñar cómo quedaron mis rines después de que venían hecho un asco. De hecho, chequen, flacos. Este carro no tiene más, lo personalizaron con los detalles, con los recortes, que parece un carro de gran turismo. Chequen las manijas. No, no, no. Este carro quedó pasadísimo de ya saben qué. Está muy, pero muy perro los sellos de casa. De hecho, el toldo fue negro gloss. Ahorita les voy a enseñar si es que ya el carro enciende. Obviamente volvimos a poner otro de comandante Pioqui. Y ahorita les enseño más a detalle las cosas. Chequen, pero nada más, qué ilustración le hicieron al flacomóvil. Ustedes califican lo del 1 al 10. Para mí este carro, 20, no tiene más, se los juro. Y chequen, flacos. O sea, si te costó un buen de trabajo, vean nada más estos gráficos que tienen. Ustedes pensarán que son recortes, pero no. Todo lleva desde un render que lo hacemos en la computadora. Sacamos dimensiones exactas. Y posteriormente los cortamos en el plotter de corte. Hacemos la instalación. Aquí con todo el equipo de trabajo de Ica Design Grab, Car Mechanic Performance y Ministry Sound. Hicimos todo esto posible. Ya saben, tenemos todo disponible para ustedes, amigos. Cuando gusten, manden mensaje. Por aquí el buen comandante Pioqui nos va a hacer el favor de dejar las redes sociales, números de teléfono. Para lo que gusten, hacemos autos, motos, lo que quieran. Tenemos servicio de jaletería y pintura, mecánica. Y de hecho, flacos, aquí tengo a mi jefe Gil. Que fue uno que colaboró para que quedara chula, guapetona, la Paw Patrol. ¿Qué le hizo mi jefe? Nosotros le instalamos por parte de Ministry Sound. Ministry Sound. Las letras de caucho en las llantas, un poco de audio y la instalación de las luces. Nada, jefe, no le puso un poquito de audio. Parece que trae la sonido, la changa dentro. De hecho, flacos, las letras quedaron muy padres. Solamente que tuvo un detalle, jefe. Todos los mexicanos equivocamos, pero la K de comandantes con la C. No con la K, sino dice comandante. La planta quedó chulo. Era para darle un toque diferente. Además lo puso bien fresón. Le puso, en vez de poner los cabezas y unirlos, como cotidianamente hacemos todos, el jefe le puso apagadores para que encendieran las luces ámbar y la luz roja y azul que va dentro del coche. No va afuera. No estamos en un delitro. Va dentro del coche y las ámbar es afuera para cualquier ayuda a un flaco. Así es. Así es, jefe. Como ustedes saben, flacos, el flacomóvil ya no prendía. De hecho, para traerlo no usamos grúa, usamos manos fuertes. Manos de gran señores. Y ahorita, flacos, vamos a pasar a lo chido, a lo bueno, a lo que hace caminar un carro. Así vamos a pasar al motor. Así que Car Mechanic nos tiene una sorpresa. Aquí tenemos al buen Cesarín. ¿Qué tal, amigo? Uno de los mejores mecánicos de aquí de la Ciudad de México. Y no es por ser acá, pero es uno de los mejores. Y tenemos al CEO. ¿Qué onda, hermano? Al buen Poncho, el jefe que lleva la batuta. El jefe que tiene a más de 700 mecánicos a su cargo. Ahora, ¿qué es por esa cara? ¿Por qué mi jefe Poncho? Es que, ¿qué crees, güey? Arrancó tu carro, mi cariño. Ah, ya arrancó, ya arrancó. Arrancó tu carro, mi cariño. Epa, ¿eh? De hecho, yo traía mi carro sucio, en perfectas condiciones. Vamos a ver cómo es que quedó. No arrancaba porque le tuvimos que cambiar una bobina y los cables de las bujías. Y aparte le hicimos su afinación mayor, su mantenimiento, ya le hacía falta. Ya tiene rato que no se lo hacían, pero ahorita ya quedó el 100 para otros 10 mil kilómetros más. Haciéndole sus servicios como Dios manda, un carro puede durar una eternidad. Car Mechanic tiene la solución. En verdad, estamos haciendo con ustedes porque se la riparon. Son unos chingones. Y vean cómo dejaron el carro flacoso. A este carrito le dimos muchísimo, muchísimo cariño en cuanto a sus rines. Porque como vieron, el comandante los traía a desechos. Les tuvimos que soldar aluminio, detallarlos, esmerilarlos. Literalmente rescatar toda la forma que tienen para que estén como los ven justo ahorita. Le pusimos un negro súper intenso para que quedaran cabrones y puedan apreciar el brillo. De igual manera, no sé si recuerdan que el comandante traía sus faros pintados. O sea, no veía nada de noche. Y nos encargó de una manera muy especial que le quitaramos ese tinte. Se dan cuenta, los faros ya están traslúcidos, se ven las lufas, se ven los DRLs y todo. Y otra cosita que tenía el comand, parrillas, no venían de ese color. Venían en un gris medio feito. Y nosotros se lo corregimos todo a negro piano. Y se dan cuenta, tienen un brillo también muy bonito. No sé si el comandante comentó, pero se le atravesó a alguien de ese costado y le hizo un golpecito a su carro. Nosotros nos encargamos también de rescatar ese costado para que el vinil se agarrara de una forma muy, muy bien. Y no se ve ningún golpe si pueden apreciarlo. Lo que gusten de hojalatería, pintura, detallado, recuperación de faros, rines y demás. Lo tenemos aquí en Car Mechanic, IKW y Ministry Sounds. Estamos a sus órdenes. Pues bien, flacos, gracias por estar hasta el final del video. Yo estoy muy agradecido con Car Mechanic, IKW. Y pues les traje un pequeño detalle. Unos carritos, unas botellitas para que podamos festejar. Este día que en verdad su misión era sacar una sonrisa y lo lograron. Con todo el team, con todo el equipo, porque no nomás uno pone, todos ponen y todos dejan. Así que, flacos, en verdad, gracias a todos el team del garaje. Estoy muy agradecido, me dejaron una buena sonrisa. Y ya saben lo que quieran de mecánica, de estética. Ellos lo tienen, ellos tienen la solución. Así que ya saben que yo soy el comandante PIOX. Ellos son todo el team del... El garaje. Y somos el team justicia. ¡Granada! Ahorita vemos qué pedo. ¡Granada!